¿Puede ser? Gracias, doctor. Ahí presentamos, Marisol. Mi nombre es Marisol San Román, tengo 25 años y me diagnosticaron COVID-19 positivo, es decir, tengo coronavirus. Así que, en primer lugar, es mentira que ser joven te convierte en inmune de algo o hace que no te lo agarres. Entonces, no tenía ningún síntoma. Yo el martes de la semana pasada estaba con mis amigos, cenando, tomando unos tragos muy felices. Sabíamos que había 2.000 casos y no prestamos atención, no nos interesó. No nos alarmamos y no tomamos las medidas necesarias cuando las podíamos tomar. No juntábamos entre nosotros. Muchos salían y tomaban hasta que cerraban las discotecas. Y no éramos conscientes de que el virus lo estábamos propagando nosotros. Y de que esa manera es como se llevó a lo que está pasando hoy en Europa. Y está por pasar en Argentina si no hacemos algo nosotros. Yo viajé el miércoles de la semana pasada. Tuve un buen vuelo, no tenía síntomas. El martes cené muy feliz con mis amigos. Y el viernes, estando en cuarentena obligatoria, sintiéndome bien ya desde que había llegado, tuve un pico de fiebre. Hoy en día estoy internada. Ya después de que se activó ese protocolo, porque tuve un pequeño pico de fiebre y tenía mucho dolor de garganta, acabo de recibir hace un día el resultado de COVID positivo. Soy la paciente 130, si no tengo mal el número. Entonces chicos, es mentira que por ser joven no les va a pasar nada. Es mentira que les hace inmune de algo. Es más, son todavía más responsables. Porque imagínense la conciencia de cargar de que ustedes pueden terminar enfermando a sus papás, matando a sus abuelos, por no cuidarse y por no respetar la cuarentena obligatoria. ¡Gracias!